¿Qué es la transacción de una persona que no conocemos? Normalmente estamos acostumbrados a que cuando tenemos que hacer una transacción de una persona que no conocemos, ponen un intermediario, una tercera persona de mutua confianza, para que de alguna forma garantice esa transacción. A mí me gusta poner mucho el ejemplo, creo que el de los cheques es uno de los que más me gusta usar, en el cual si yo voy a comprar una ladera a un local cualquiera, que la persona no me conoce a mí y yo vengo a comprar cualquier bien, si yo le intento pagar ese bien con un cheque, la persona no va a tener ningún problema en ventana. Sin embargo, si yo, por ejemplo, le firmo una hoja en la cual le digo que le voy a pagar lo que le debo por ese electrodoméstico y si lo firmo, seguramente la persona no lo acepte. ¿Por qué? Y porque esa es una transacción que la estamos haciendo uno contra el otro. En cambio, en el cheque hay un tercero, una institución financiera que me dio a mí la chequera, que hizo una cantidad de validaciones a partir de la cual me entregó a mí esa chequera, que le da una cantidad de garantías a la persona que está recibiendo el cheque, de que efectivamente al final del día va a poder cobrar esa transacción. Ese tercero normalmente son instituciones financieras, instituciones estatales, en otros escenarios y demás, pero siempre es como que un único punto, es un esquema centralizado de confianza. Vamos y le preguntamos a quien sea, que sea nuestro tercero de mutuo acuerdo que garantiza esa transacción por la ejecución de la misma. El blockchain lo que hace es destruir ese esquema. Y por eso está generando tanto ruido y tanta repercusión. Lo que el blockchain hace es permitir de que en vez de tener que ir a preguntarle a una institución si es o no es válida una determinada transacción, una red está decidiendo si esa transacción es o no es válida. Y cualquiera puede participar de esa red. Yo, la persona que está participando de esa prueba de transacción y demás. Y la red lo que hace es verifica las condiciones y las características que tiene que tener esa transacción y si la mayoría de la red decide que esa transacción es válida, la transacción queda firme. Con lo cual ya no es una única institución o un único punto el que genera la confianza, sino que es una red distribuida de computadoras que están verificando las condiciones de las cuales se debería andar para que esa transacción realmente se efectivizara. Y la mayoría, si la mayoría de las computadoras que están participando coinciden en que esa transacción es válida, la transacción queda firme. Por eso se dice que el blockchain democratiza la confianza. Porque ya la saca de un único punto y ahora la pone en manos de cualquiera de nosotros y todos podemos participar en un esquema de ese estilo. Y eso es lo que es tan disruptivo del blockchain y por lo cual está generando tantas posibilidades. En Uruguay y en el mundo en general recién se están comenzando a investigar las potenciales aplicaciones de las tecnologías de los blockchain. Las implementaciones concretas que tenemos son con las criptomonedas, con el Bitcoin, el Litecoin, todos los Altercoins que se conocen, y la red Ethereum que es como una plataforma para hacer transacciones basadas en blockchain que la verdad que está muy interesante. En Deloitte hay un grupo que es el Deloitte Cryptocurrency Community, es un grupo internacional para investigar las potenciales aplicaciones de esta tecnología en las distintas industrias, como puede ser la financiera, salud, retail, etc. Y entendemos que el uso de estas tecnologías tan disruptivas está generando nuevas oportunidades de negocios en las empresas que se están adaptando a un esquema de confianza diferente basado en un esquema distribuido y está cambiando un poco los paradigmas en los cuales se están pensando los negocios para futuros. Ahí entendemos que hay muchas oportunidades de crecimiento y de cambio para las organizaciones en Uruguay y en todo el mundo. Gracias por ver el video.